Una ballena azul quedó varada en una playa en el sur de Chile. Vecinos de la localidad de Puerto Elvira, en la ciudad de Ancud, reportaron el fin de semana el hallazgo del gigantesco cetáceo sobre la arena de una pequeña playa de este archipiélago, ubicado a unos mil kilómetros al sur de Santiago. Personal del Servicio Nacional de Pesca acudió al lugar y explicó que por las condiciones en que se encontraba, el animal habría muerto hace ya un tiempo más adentro y habría varado en esa condición. Agrupaciones ambientalistas alertaron que el lugar es una zona de alto tráfico marítimo de barcos de la industria acuícola y pidieron investigar una eventual colisión de la ballena con uno de estos buques. De acuerdo con el Centro de Conservación Cetácea de Chile, el ejemplar corresponde a la familia más diversa de ballenas e incluye seis tipos de especies de distintos tamaños, desde la minque de cerca de nueve metros a la gigantesca ballena azul, que puede llegar a medir 30 metros y es considerado el animal más grande del planeta.